Y ahora tenemos que hablar de la muerte de Maxi Oliva, el primer ganador de cuestión de peso. Tenía 34 años y pesaba 500 kilos. Está en línea para hablar de este tema el doctor Cormillot. Bueno, Maxi estaba en la casa, había ido de la internación, se internó en 2017. Después de un tiempo, bueno, se fue porque quería estar en el cumpleaños de la hija. Y ya después, bueno, quiso quedarse en la casa. Tenía que seguir por consultorio externo, pero bueno, a veces seguía y otras veces no. Entonces, bueno, se quedó en la casa y estaba ahí. Y pidieron esta semana para internarse y si iba a internar el viernes o el sábado de la mañana. Creo que el sábado de la mañana. Habían pedido el viernes la internación y si iba a internar el sábado de la mañana. Y bueno... Doctor, ¿qué pasa con esta enfermedad y con las recaídas? En realidad, la obesidad es una enfermedad crónica que generalmente es subvalorada. La gente dice, ¿cómo puede ser que fallezca una persona joven? Sí, bueno, la gente que pesa más de 140, 150 kilos está en un riesgo alto de vida. Y después de los 200, 300 kilos hay una falla. Empiezan a fallar todos los órganos. No fallan los riñones, el hígado, el corazón. Hay un estado inflamatorio generalizado que hace que sea finalmente incompatible con la vida. En un momento Maxi se había enojado con usted, dice que lo habían dejado abandonado, plantado. Ahora usted nos cuenta, nos dice que él se había vuelto a contactar, que el lunes lo iban a internar. ¿Cómo era? Porque nos duele mucho la muerte de este hombre que hizo tanto esfuerzo allá lejos en 2006, ganó ese... salió primero y después vuelve a recaer. Y en un momento uno lo ve como un ejemplo de conducta, de esfuerzo y después termina, claro, producto de esta enfermedad crónica, ¿no? Que una y otra vez vuelve y pareciera que es muy difícil de superar. ¿Cómo era su relación con Maxi? La relación con Maxi en el último tiempo fue buena. Después él pidió disculpas públicamente por todo lo que había dicho en televisión. Se le había negado el tratamiento porque nunca, nunca se le negó el tratamiento y están... afortunadamente el archivo acompaña. Sí, sí, no me acuerdo, me acuerdo. Me acuerda que nunca se le había negado el tratamiento. ¿Cómo? Que nos acordamos de eso, sí. Por eso él pidió disculpas y nunca se le negó el tratamiento. Él siempre tuvo el tratamiento a disposición. Todos los pacientes que se van de cuestión de peso tienen la posibilidad de seguir el tratamiento. Si bien por un acuerdo, un contrato que firman es por tres meses el tratamiento, pero eso es un contrato que firman con la productora. En realidad nosotros lo seguimos tratando mientras ellos acudan al tratamiento. Tienen un tratamiento para siempre. Doctor, ¿cómo? A ver, no, justamente quería que nos explicara cómo es la sensación de esa persona que tiene esta enfermedad crónica, que me imagino que debe sentir en un momento que la enfermedad lo vence y dice, bueno, sigo comiendo, me abandono. ¿Cómo, para otras personas que estén en estas situaciones, que nos estén escuchando, ¿cómo hacen para autosuperarse, para darse cuenta de que tienen que buscar una ayuda? Las personas que tienen el problema del sobrepeso o la obesidad tienen distorsionado el centro regulador del peso. En el cuerpo es como si uno tuviera dos fuerzas, el centro regulador del peso por un lado y después toda la parte del lóbulo frontal, toda la parte cognitiva, toda la parte que tiene que ver con la decisión, con el pensamiento, con el juicio, con la planificación, que procura adelgazar. Esa es una lucha entre la decisión y la biología. Por arriba de un determinado peso gana la biología y por arriba de los 150, 180 kilos, en general ya la gente no piensa en matarse, pero sí piensa en la muerte como salida. Por arriba de 200 kilos, muchos lo piensan y lo tienen en cuenta. Y el apetito es lo mismo que lo que le pasa, pero solamente que en mayor grado, a una persona que tiene menos sobrepeso, se pone a comer y no registran. O sea, comen lo que hay y tienen un apetito porque tienen desregulado también el centro de la saciedad. O sea, son varias hormonas y varias sustancias que regulan el peso en el cuerpo y en las personas con sobrepeso esto está desregulado. Y la persona se deja y tiene que tener una carga, un poco la carga genética, la parte psicológica. Después tiene que haber un ambiente que de alguna manera facilite la comida. Nadie aumenta de peso sin comida. Lo que pasa es que es muy difícil vivir con un paciente que reclama, que reclama comida, que reclama comida, que reclama comida. Es muy difícil decirle que no. Alberto, ¿cómo hacemos para prevenir esto en nuestro país? Porque, si mal no recuerdo, el año pasado hablábamos de una alerta en los adolescentes y la obesidad. Hay una alerta en todas las edades y en nuestro país desde que se mide la obesidad. La encuesta de factores de riesgo que se hizo en el 2005. Primero se venía preguntándole a la gente y ahora el año pasado se midió. Debe ir aumentando más o menos el 1% por año. Y las medidas son multifactoriales. Las medidas son cambios en la producción de alimentos con disminución del contenido de grasa, azúcar, sodio y calorías de los alimentos. Una regulación del etiquetado y regulación del marketing, especialmente destinado a los niños. Después una mejor presentación en los comercios. Una mayor facilidad para que la gente compre comida sana, gracias a los supermercados o en los restaurantes. Cambios en los colegios con educación nutricional, cambios en la alimentación que se le da a los chicos, los desayunos, las bebidas. Claro, pero generalmente la comida más sana es más cara, ¿no? Por eso habría que hacer foco ahí. La comida más sana es más cara y a las personas pobres les cuesta mucho más trabajo adelgazar, además del significado que tiene la comida para ellos. Y nosotros en nuestro país tenemos un 30% de pobreza. Pero tenemos que recordar que de todos modos, no es solamente un tema económico porque hay más de un 60, 70% de las personas que no están en estado de pobreza tienen acceso a la comida. Y si bien tienen menos obesidad, también padecen del problema porque es una enfermedad que cruza ambos sexos y todos los estratos sociales y educativos. Pero bueno, se da menos en las personas que tienen más educación, más medios. Doctor, ahí estamos viendo mientras usted conversa en la derecha de la pantalla imágenes del momento en que tuvieron que romper la pared de la casa para poder sacarlo. ¿Cómo fue ese traslado? ¿Cómo se recuerda? Bueno, en la primera internación él tenía mucho sobrepeso y bueno, nosotros tenemos un equipo, hay un compañero nuestro que es profesor de educación física, que es el que se encarga de todos estos movimientos, que es Sergio Verón. Y bueno, él se encarga de ir a arreglar con los bomberos, a arreglar con la policía, en fin, a arreglar con todas las personas que tengan que intervenir para trasladarlos. Y finalmente en la clínica también tenemos, solemos tener ayuda de los bomberos hasta que se lo instale. Bueno, ahí tenemos camas especiales e instalaciones que soportan este peso. Pero allá en el hospital de Malvinas, donde fue la última internación, donde él bajó muy bien en la última internación, estuvo unos cuantos meses en Malvinas y ahí está agradado también porque él volvió a cuestión de peso y llegó a caminar. O sea, él quería llegar caminando al cumpleaños de la hija y llegó caminando al cumpleaños de la hija gracias a la última internación en Malvinas. ¿Cuánto logró bajar, mejor dicho? Él había logrado bajar, creo, algo más de 100 kilos, ¿no? Ahora, en este momento no recuerdo exactamente, pero había venido con casi 400 y llegó a 200 y pico. Llegó a poder caminar, no una enorme, que no podía caminar una cuadra, ¿no? Pero llegó a poder caminar unos pasos. Debo estar grabado porque en la última vez que vino a cuestión de peso, vino con todo el equipo, vino con los bomberos, con los enfermeros, en fin, la gente de la ciudad de Malvinas, del hospital de obesidad de Malvinas, que hace un trabajo ímprobo, ¿no? Colmillot, a ver, Verón, perdón, Maxi iba a ir mañana a su clínica a internarse, no pudo llegar a hacer esa situación, pero tiene que haber otras personas en una situación semejante. ¿Cómo se lo trata a una persona así? Porque tampoco se lo puede privar de comida para un día, para otro. ¿Cuánto tarda en adelgazar a una situación, no le digo bajar 100 kilos, pero por ahí bajar 50, 60, 70 kilos? ¿Cuánto tarda en normalizarse esa cabeza y ese cuerpo, en controlar la ansiedad, en controlar los órganos? ¿Cómo es ese proceso? Depende, hay tres vías, ¿no? Dos que son las habituales y cuatro en realidad, ¿no? Porque está una persona que se atiende por consultorio externo. La persona que se atiende por consultorio externo es una persona que puede bajar, depende del peso que tenga, entre 3, 4, 5, 6 kilos por semana, por consultorio externo. Si se interna, es una persona que puede bajar entre 10 y 15 kilos por mes, depende del sobrepeso. Si se opera, es una persona que baja en general más del 50% de su sobrepeso en unos meses o en un año, menos de un año, ¿no? Y después está cuestión de peso, que es una cosa, es un impulso especial que le da a la gente y nosotros tenemos pacientes que han bajado 60, 70 kilos en el transcurso de lo que va de este año, que son de la primera temporada o que entraron un poco después y que han bajado 50, 60, 70 kilos, ¿no? Pero se trabaja... Y hay muchos que se mantienen como son los... ¿Se trabaja sobre la alimentación o también con psicólogos? Se trabaja en general con la alimentación, en grupos con otros pacientes y se trabaja después con médicos, con clínicos, con psicólogos y con profesores de educación física, con nutricionistas, por supuesto. Es el médico clínico que se dedica a obesidad, la nutricionista, el psicólogo, el profesor de educación física y después hay otros componentes del equipo en la clínica para los que se internan, que son los que hacen labor terapia, los recreólogos, la gente que se encarga... Bueno, la parte de kinesiología que es muy importante porque muchos bienes están en la cama durante mucho tiempo y nosotros tenemos el equipo que se encarga de rehabilitarlos como para que pasen de la cama a que puedan mover las piernas en la cama, que puedan después sentarse en la cama, después sentarse con los pies para afuera, después pararse, después caminar, después en algún momento dado llegar a ir a la vereda, ¿no? Pero son pacientes de mucho sobrepeso eso. Y después, bueno, la mayoría de ellos tienen indicación de cirugía después de haber bajado unos cuantos kilos. Alberto, hubo una historia de amor también en cuestión de peso, ¿no? Maxi se enamoró, tuvo una hija. ¿Qué pasa con la cuestión genética en estos casos? Bueno, él se enamoró en cuestión de peso. En realidad hubo algunos amores. Varios. Siempre hay la posibilidad de algún amor en cuestión de peso, ¿no? Tuvo una hija y la carga genética es fuerte. Cuando es un papá que tiene sobrepeso, la carga genética suele ser del 40 o 50 por ciento. Un poco más si es la mamá. Puede llegar al 60 por ciento. Porque son los dos padres el 80 o 85 por ciento de posibilidades tiene el chico o la chica de salir con sobrepeso, ¿no? Que tenga las más posibilidades también porque interactúa. No es solamente la parte genética. Es la parte genética interactuando con el medio. Si la persona desde chico tiene acceso a la fruta, a la verdura, aprende a no comer sal hasta que sea más grande y ya empieza a probar los alimentos con sal. Pero hay una ventana de dos años, de dos años en los cuales uno en realidad empieza antes el periodo porque tiene que ver con el embarazo de la madre y que aumente una cantidad razonable de peso entre 10 y 15 kilos y es una mujer de peso normal. Y después hay dos años que el chico no va ni a la salita ni a... está ahí en la casa y ahí el chico tiene que aprender a no consumir azúcar y a no consumir sal. Tiene que consumir frutas, verduras y los alimentos más saludables, lo cual requiere en realidad una gran paciencia por parte de los padres. Después a los dos o tres años uno ya lo pierde al chico porque el chico va a la salita y ahí empieza a estar en contacto con las golosinas, con las bebidas azucaradas, como los otros chicos. Y hay algunos colegios que son más propensos a cuidar la alimentación y otros que no, que siguen la tendencia habitual. Y las madres, ahora con todas las modas que hay de dietas así tan raras, ¿no? O sea, hay gente que cree que la tierra es plana, que las vacunas son malas y que uno puede hacer una revolución con la dieta si deja de comer harinas o si deja de comer lácteos o si hace unas dietas que aparecen de un día para el otro sin ningún fundamento y con mucha capacidad de daño. Bueno, hay muchas madres que también tienen ese pensamiento y entonces los embarcan a los chicos en dietas raras, los cuales en lugar de facilitar el descenso de peso hace que el chico quede condenado a hacer experimentos con la alimentación cuando ya hay alimentación, el tipo de alimentación que conviene hacer es una alimentación que está publicada en todas las publicaciones científicas. Alberto, la mamá de la nena que recién veíamos en pantalla, ¿tiene el mismo grado de obesidad que el papá, que Maxi? No, 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 muchísimo menos, muchísimo menos. Ella había bajado de peso, después subió, pero no, su sobrepeso es mucho menos, no sé en cuánto estará en este momento pero es una persona que deambula y puede hacer una vida normal, ¿no? Doctor, y la nena... Una vida normal, digamos, dentro de lo que... No, no, termine, termine, perdón. No, eso, una vida normal dentro de lo que todas las limitaciones que pone el sobrepeso, porque ya sabemos que por arriba de los 20, 30 kilos uno empieza a tener dificultades con todo, con el trabajo, con la ropa, con la discriminación, con la autodiscriminación, con la movilidad. No es igual para todas las personas, cada persona es distinta, ¿no? Pero estadísticamente por arriba de los 20, 30 kilos ya las cosas se complican, se complican mucho más. El estado de la nena no lo conozco en este momento, sé que en su momento estaba con sobrepeso, en este momento no lo sé. Pero para quienes estén atravesando, saquémoslo de este caso particular, dos padres, un padre que tiene sobrepeso y tiene un hijo con algún sobrepeso, usted dice que la cuestión genética también genera una propensión, también el ambiente que comparten, la alimentación, etc. ¿Conviene preventivamente que esos padres lleven a sus hijos al médico o a un nutricionista para ir preveniendo esta situación? Sí conviene porque hay que hacer una reingeniería de los chicos y esa reingeniería es, primero, ¿qué se come en casa? El chico no va a comer lo que le dicen, el chico va a comer lo que ve, lo que hay en casa. ¿Qué se come en casa? Después, ¿qué se come en la casa de la abuela? ¿Qué se come en la casa de los amiguitos? ¿Y qué se come en el colegio? Hay muchos colegios que favorecen, si el chico quiere viandas, que las pueda traer, que favorece el consumo de frutas y que las madres hacen una alianza para que no entre comida chatarra al colegio, a los kioscos, y que se privilegie que los chicos lleven comida casera y que tengan la posibilidad de beber agua. Hay que recordar que solamente el 6% de los colegios en nuestro país tienen bebederos. Si bien en muchos hay agua potable, y últimamente ha crecido mucho en capitales de Buenos Aires, en la provincia, en muchos lados, ha crecido mucho la instalación de agua potable, pero no cubre a todo el país. Es terrible el dato que usted está dando, doctor. El dato que usted está dando es importantísimo. A nivel país, solo el 6% de los colegios tienen agua potable. No, tienen bebedero. ¿Bebedero? Tienen bebedero. El bebedero. Pero que es mucho más fácil tomar del bebedero. Yo recuerdo cuando éramos chicos, uno iba al bebedero y tomaba fácil del bebedero. El agua potable de la canilla se puede tomar, pero es más complicado, y el chico va y prefiere mucho más, si además tiene a mano la bebida azucarada, el chico va y tiene la bebida azucarada, porque después tiene el marketing de la bebida azucarada, que le dice todos los días desde la tele que tome bebidas azucaradas. Alberto, ¿qué hacemos si tenemos un amigo o un familiar que está pasando por una situación difícil en la cual vemos que está fuera del camino saludable? Lo que uno puede hacer es transmitirle de una manera, no enjuiciándolo, transmitiéndole la preocupación que uno tiene por su problema de peso, y si le gustaría ser ayudado y si le gustaría que busquen alguna ayuda, ya sea en su obra social, en su prepago, en alguno de los grupos gratuitos, hay grupos salco en todo el país que son prácticamente gratuitos, o en cualquier institución a la que la persona tenga acceso. Si la persona dice que no quiere ayuda, desafortunadamente lo que conviene es parar y esperar un tiempo y a los dos meses proponer la conversación de nuevo, porque nadie puede obligar a una persona a que haigase. Y por más que uno le insista, en general lo que se logra es una respuesta negativa en la mayoría de los casos. Doctor Cormillón, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Buena Semana. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.